Hoy, unos amigos nuestros de aquí en Ubud, nos han abierto las puertas de su casa para mostrarnos un ritual balinés tradicional y auténtico. Hemos tenido la suerte que nos han dejado grabar, así que os podremos enseñar en detalle el ritual que hemos hecho hoy y más adelante también veréis una charla que hemos tenido con Wayan que nos ha explicado más sobre su religión. Terima kasih Wayan y Yuni, muchas gracias. Este es el traje tradicional balinés para la chica y este es el traje tradicional para los chicos. Beautiful! Handsome! Beautiful! 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 Hours! Hours! What's going on? You're going up here? What's going on? I'm going to have a bathwater of my bathwater. The water has a very important role in the water itself. importante en las ceremonias balinesas. Esto es tirta, agua bendita. Las ofrendas, las ceremonias y las personas sólo pueden recibir las bendiciones de Dios si han sido purificadas con tirta. En cada casa balinesa tradicional hay un templo familiar para celebrar diferentes ceremonias. Está orientado al monte Agú, el volcán sagrado y dominante de la isla de Vale. En días como hoy, el templo se decora con telas coloridas y distintos ornamentos. Estas esculturas representan a Hanuman a la izquierda y Angada a la derecha. Ambos son banaras, que se podría traducir como hombres del bosque. Hanuman es además una deidad de la mitología hinduista. Cuenta la leyenda que de pequeño casi se come el sol al confundirlo con una fruta. La persona más anciana de la familia inaugura la ceremonia. Como un sueño. ğ Gracias por ver el video. 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 Gracias. Oh wow. Thank you. It's okay. Yeah. Not cappuccino. Not cappuccino. This is valid. 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 Gracias por ver el video.